Estoy en Nazaré, en el pequeño pueblo pesquero, costero de Nazaré, en Portugal, conocido como la casa de las olas más grandes del mundo. Y eso es precisamente lo que voy a enseñaros un poco. No seguramente las olas más grandes del mundo, de hecho la previsión de olas de hoy no es especialmente buena, pero bueno, os voy a enseñar un sitio muy curioso y que tiene mucha relación con lo que son, pues eso, las ondas más grandes del mundo. Piazo portugués, ¿eh? El caso es que voy camino del farol de Nazaré, donde está, bueno, pues el faro famoso que habréis visto en muchas fotos y si no, pues que ahora mismo vais a conocer. Rojito, tan bonito él, si no me ha atropellado un coche mejor. Y el caso es que, bueno, pues os voy a mostrar lo que hay dentro de ese faro. Os voy a enseñar dónde rompen esas famosas olas de 30 metros, que ya os digo, que hoy no van a ser tan grandes, pero que bueno, que seguramente la madre naturaleza nos tiene reservada una sorpresa. Espero que os esté oyendo bien esto, con el viento. Si no os está oyendo bien, bueno, pues ahora vemos cómo lo apañamos. Pues eso, acompañadme, vamos al farol de Nazaré. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Aquí detrás mía es donde se forman y donde rompen las famosas gigantes olas de Nazaret hoy no hay una buena previsión de olas pero para que os hagáis una idea pues esto es donde se monta todo el follón aquí donde se celebra el famoso campeonato de olas grandes de Nazaret y aquí en este faro que está detrás mía y que es lo que os voy a enseñar ahora es donde se ponen los equipos de ayuda, de rescate y las personas que dan indicaciones a los surfistas y a las motos de agua que están ahí lo vais a ver todo en un vídeo cortito que voy a cortar y que os voy a poner a continuación y dentro del faro bueno pues dentro del faro hay una exposición con tablas de surf de las mayores leyendas del surf de olas grandes que han pasado por aquí por Nazaret vamos a ver la tabla de surf de Gareth McNamara que fue quien, no quien descubrió esta ola gigante de Nazaret pero si quien primero la surfeó por una tabla de surf y de otras grandes leyendas como Andrew Cotton, como Lucas Chumbo que es quien ha ganado el campeonato estos dos últimos años etcétera, etcétera juraría que está la de Axie Muniain también unos españoles que suelen participar aquí año tras año entonces si me acompañáis os lo enseño ¿vale? vamos a ver vamos a ver y y y vamos a ver vamos a ver y 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 echando que ha empezado de repente a caer la mundial pues me he venido también a la iglesia de Nuestra Señora de Nazaret que es una iglesia donde antes tradicionalmente los surfistas antes de ir a bueno pues a donde donde venimos al faro y y a surfear esas olas gigantes pues venían aquí a pedir que saliese todo bien y a rezar y y a encomendarse pues a Nuestra Señora de Nazaret y con esto yo creo que podemos cerrar este pequeño y cortito videoblog buscando las olas gigantes de Nazaret espero que os haya gustado y nos vemos en otro videoblog en otro video en otro lo que sea nuevo siempre en este vuestro canal un abrazo un abrazo